Sí, la verdad que sí, en un gran partido era lo que teníamos pensado y planificado, así que se dio todo como lo pensamos. No, yo atributo a mérito de Chacarita, porque en otros momentos hemos tenido oportunidades, no hemos supido concretar y tampoco hemos supido aguantar el resultado, así que en este partido se dio todo lo que realmente pensábamos. No, la verdad que no, estábamos concentrados y compenetrados en lo que era el partido y teníamos que sostener el resultado y seguir buscando de la misma manera que lo habíamos planteado.